¡Soldados de Mierda! Me brinda No, mi cámara ¡Salud! ¡Reno por mi país! ¡Soldados de Mierda! ¡Soldados de Mierda! ¡Soldados de Mierda! Con permiso mi general Solicito hablar con usted. ¿Qué pasa, soldado? Mi general, se ha descubierto un plan revolucionario en su contra. ¿Qué cosa? Verdaderamente no se puede confiar en nadie. No tema, mi general. Usted siempre vencerá. Su excelencia debe tener plena confianza en su ejército. ¿Confianza? ¿Confianza, me dices? Ni mi cabeza. Soldado, me ordeno que dispare mi camisa. Como ordene, mi general. Oficionado, mi general. Gracias por ver el video.